¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a Cocinando con Superúnico Josh. Si se escucha eco, lo sé, tengo que mejorar esto. Estamos en mi cocina, que no es mi cocina, pero bueno, ¿no? El día de hoy, como ya vieron en el video anterior, vamos a usar la máquina de hacer pan fácilmente, ¿no? Y como ven, aquí traía su panolito y yo dije, vamos a leerlo, ¿no? Para ver qué voy a requerir a comprar. Pero, ¿qué creen? No tuve que ir a comprar nada. Bueno, si vemos en la primera receta que es la pan blanco básico, a lo mejor sí, porque tenía que comprar leche en polvo. Pero me seguí leyendo y luego encontré la segunda receta, pan de avena. Y leí los ingredientes y dije, perfecto, los tengo todos. Y a continuación te los muestro. Y los ingredientes son dos cucharaditas de mantequilla, dos cucharaditas de levadura y una cucharadita de sal. Aquí ya las mezclé, para que ya vayan aquí mezcladas de una vez. Tres cuartos de taza de avena. También le metí un poquito de ajonjolí. Ahí como pueden ver. Tres tazas de harina. Una taza de leche. En este caso es leche descremada. Y miel. Dos cucharaditas de miel. Así que vamos a probarla. Entonces, vamos a... Aquí en este caso ya metí la aspa. Ya está la aspa. Y vi videos en YouTube de que lo hacían ya adentro. Pero como vi que le echaban todo, se caía alrededor. Así que en este caso vamos a hacerlo aquí. Aquí si no se me cae. Primero hay que poner todo lo líquido. Y en este caso el único líquido que tengo es la leche. Ponemos la leche. Después vamos a ponerle... Lo siguiente más líquido sería la miel. Dos cucharadas de miel. En este caso la miel... Les voy a dejar aquí un link en la descripción para que puedan comprarla. Directamente del proveedor de miel. Para que no compren a revendedores o vayan a la tienda a comprarla super cara. Si se dan cuenta esta miel está muy buena. Ya la vieron en el video, ¿no? Hace rápido. Aquí vamos. Hay dos tipos de miel. Esta que parece miel está oscura y hay otra miel la más amarilla. A mí en lo personal no gusta más la otra, la que está más amarilla. Pero es la que había porque recuerden, la miel no hay en todas las temporadas. Cuando se las compran a los productores. No hay en todas las temporadas. Así que... Bueno, ¿no? Tenemos la miel. La leche. Luego viene la mantequilla. Vamos a poner la mantequilla. Procuren igual ponerla en diferentes partes. Aunque pues se supone que automáticamente la va a revolver todo. Pero pues conviene, ¿no? Ponerla en diferentes partes. Después viene... Ya la miel. Le vamos a meter la sal. Como ya dije, aquí ya viene la sal y la levadura. Una cucharadita de sal y dos cucharadas de levadura. Es la primera vez que yo voy a usar levadura. Nunca... Nunca he usado yo levadura. Bueno, sí, a veces sí uso levadura, ¿no? Pero... Pero bueno, ¿no? Vamos a poner esto de aquí. La levadura. Listo. 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 Después viene que se le pone la harina. Vamos a introducir la harina. Como ya les dije, son tres tazas de harina. A mí me salieron casi tres tazas... No, dos tazas, tres cuartos. Y la complementé con un poquito de... De... De harina de... Para hot cakes. A ver qué... Qué invento extraño nos va a salir, ¿no? Nos dije que hay que ponerla todo alrededor. También se puede preparar pan ultra rápido, pero... En este caso, pues no. Ponemos nuestros... Nuestra avena alrededor. Y... Vamos a... Aquí tiene su azita. Vamos a... A colombarla. Se pone un poco inclinado. Se gira. Y se queda. Vamos a... Vamos a hacer... Como podemos ver, ya están ahí nuestros ingredientes. No se cayó nada alrededor, sino... Como ya lo hicimos afuera, primero. Para evitar... Ahora... Es bien fácil... Usar... Esto, ¿no? Vamos a ponerle... Programa. Viene del uno al dos. Y si vamos apretando, va cambiando aquí. El tipo de programa que queremos hacer. Vamos a ponerle que es un pan blanco. O sea, el primero. El uno. Después viene el color. Que es el... El tipo de... De tostado que queda afuera. Vamos a ponerle en medio. El tamaño. También va a ser el medio. Vamos a poner el medio. Y sería todo. Nada más le damos Start. Dice que se va a tardar 3 horas y 25 minutos. Y ahí empieza ya a trabajar. ¿Se dan cuenta? Empieza a mover. Y a... Pues sí. A mover los ingredientes. A revolverlos. Vamos a ver si logra. Se puede ver. Ahí está, ¿no? Se ve mucho mejor. Ya va haciendo la masa. Pues esperemos que con eso... Quede, ¿no? Ahorita vamos a revisarlo en un ratito más. Mientras está cocinando, escuchen. Toca lo más feo que es lavar los trastes. Así que, pues bueno. Vamos a lavarlo y regresar a ver cómo va nuestra pasta. Bueno, nuestra pasta no es nuestro pan. Bueno, ya pasó ahí un ratito. Pueden ver ahí el tiempo que pasó. Ahí se está moviendo ya la masa. Ahorita no se estaba moviendo, así que le tuve... No sé si me están escuchando. Le tuve que ayudar un poco porque estaba... Y me imaginé que por la parte de abajo, pues nada más estaba girando la aspa ya sin revolver la masa. Así que con la ayuda de la espátula le piqué un poquito. Y ahí va, ¿no? Pues está... Se está moviendo. Ahorita está sonando. Dice que se le agregue algo. Pues hace unos minutos les acabo de echar yo un poco de pasa. Pues no sé qué... No sé qué quiere que le agregue, ¿no? Bueno, aquí hay otra actualización más sobre el pancito. Aquí podemos ver que ya falta... Poco tiempo. Falta menos... Media hora, 40 minutos. Y huele muy rico. Ok, ya terminó. Aquí dice que se mantiene caliente. Ahí dice lo que se hizo, el tamaño de la mitad. Y bueno, vamos a abrirlo. Al parecer ahí está el pan. No sé... No se aprecia muy bien. Vamos a... Sale unos minutitos en lo que reposa. Y lo probamos. Dejan apretado este botón durante tres segundos. Se prende una luz y podemos ver el pan. ¿Qué tal, eh? Y lo apagamos igual tres segundos. Y bueno, ya lo sacamos. La espátula quedó ahí adentro. Se le ve el hoyo de la espátula. Este... Me quedó como una galleta. La verdad no... No, no, no vi que esponjara mucho. Pues bueno, es mi primer pan. Mi primer intento. Está pesado. Sí, pesa bastante. Ahora pues vamos a probarlo. A mi parecer le hizo falta... Tiene mucha sal. Y... Un poco dulce. Y bueno, no sé si lo dije en el video. O no está en el video, pero... El primer pan que hice fue un totalmente fail. Me quedó muy salado. Me quedó muy crudo todavía. Fue porque no le puse la levadura. Levadura. No le puse la levadura. Le puse yo pan polvo para hornear. Pero ese no creo que está tan bueno. Porque no se bebió. Y además ya vieron las imágenes como quedó el pan. Así que el primer intento del pan quedó fail. Tal vez lo haga más adelante. Y nada más les pongo unas fotos en Instagram. Siganme en mis redes sociales. Y nos vemos.